Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Lupari. Hoy vamos a estar viendo cómo practicar una escala, porque yo veo que muchos alumnos les gusta el rock y toda esta cuestión y quieren tocar rápido, la velocidad y toda esa cosa. Entonces está bueno, vamos a ver una forma de practicar velocidad, pero a la vez también practicar un poco de subdivisión rítmica, o sea, ritmo. Esto es muy importante. Esta ejercicio me parece que cumple con los dos objetivos, entonces estamos haciendo como dos en uno y está bárbaro. Vamos a ver simplemente la pentatónica, vamos a tratar de tocarla con alternate picking o puga alternada, que básicamente, ¿qué es el alternate picking? Es tocar sin repetir nunca la dirección de la puga, ¿sí? Si empiezo para abajo, que vamos a empezar para abajo, ¿sí? Abajo, arriba, cada una de las notas, ¿ok? Y vuelvo. Tocar alternate picking al comienzo es la forma, es la más correcta, la que se recomienda, no hay nada correcto o incorrecto, ¿sí? No me gusta pensarlo de esa forma, pero es lo que se suele recomendar al comienzo, para tener una técnica, para generar la velocidad al comienzo. Obviamente que después hay otras técnicas de púa, como el economy picking, bueno, otros temas, que hacen que la fluidez de la púa sea más rápida para algunos pasajes o cosas así. Pero al comienzo siempre la púa alternada es como lo mejor. Entonces, la primera forma para practicar esto, vamos a empezar tocando con el metrónomo, si siempre acompañados del metrónomo, el metrónomo es lo que nos marca el tiempo firme, porque si yo toco sin metrónomo, al comienzo está bien tocar sin metrónomo, pero a medida que voy avanzando, si yo sigo tocando sin metrónomo es como que nunca tengo un tiempo firme, un tiempo constante. Si yo voy solo, yo puedo pensar que voy a tiempo, ¿sí? Relativamente, pero nunca voy perfecto, obviamente, porque soy un ser humano y me voy a ir moviendo. Si yo repito muchas veces el ejercicio, en algún momento o me voy a empezar a tocar más rápido o más lento, generalmente más rápido. Todos mis alumnos por lo menos tienden a acelerarse. Entonces, el metrónomo nos ayuda a que podemos estar tocando 5 minutos siempre exactamente al mismo tempo. Les voy a pasar una demostración de cómo sería tocar con el metrónomo negras, que básicamente negras es tocar cada uno de los golpes del metrónomo una nota, ¿sí? Ahora lo van a ver, con púa alternada. Fíjense cómo sería eso. Bien, eso sería tocar negras, ¿sí? Una nota por bip sería, o por tempo, ¿sí? Y ese es el primer paso. Tratar de mantenernos constantes con el metrónomo, abajo, arriba, abajo, arriba, ¿sí? Toda la escala pentatónica o la escala que quieran practicar. Yo lo he dicho en otras clases que siempre me baso en la pentatónica porque me parece que es lo que todo el mundo sabe. Pero este tipo de cosas van para cualquier escala que estén aprendiendo, ¿sí? Menor, mayor, disminuida, melódica, armónica. O sea, lo que estén tocando lo pueden hacer con esto, ¿sí? Aprender a tocar con metrónomo, básicamente. De todas formas, imagino que si estás tocando en la escala melódica ya sabes tocar con metrónomo porque es bastante avanzado, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre está bueno recordarlo. El siguiente paso a esto sería empezar a subdividir, ¿ok? ¿Qué es subdividir? Empezar a tocar notas en el medio de los bips, ¿sí? O sea, las negras sería tocar sobre los bips. Y si ya damos un salto más, o sea, doblamos el tiempo o la velocidad, sería tocar en corcheas. Las dos corcheas caen así. Yo tengo el bip y la primera corchea cae sobre el bip y la segunda corchea cae en el medio del primero y del segundo bip, digamos, ¿no? Entonces tenemos un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¿sí? Pa, 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 si el tiempo es este, ¿sí? Sería un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¿ok? Eso serían las corcheas, ¿ok? Vamos a ver cómo sonaría el ejercicio exactamente lo mismo con el metrónomo. Exactamente la misma velocidad que de paso les cuento que está a 70, ¿sí? Por si les interesa cuando ustedes pongan su metrónomo. Vamos a seguir a 70, pero ahora vamos a subdividir en corcheas y nos va a quedar más rápido, ¿sí? Escuchen. Bien, ahí se dan cuenta que estoy tocando más rápido, siempre tengo que seguir pensando muy pendiente de la mano derecha porque esto es lo importante para practicar velocidad, coordinar bien el alternate picking, ¿sí? Es una de las partes fundamentales de este ejercicio, ¿ok? Entonces, abajo, arriba, todo el tiempo. Pero ahora estoy tocando a la misma velocidad, o sea, ¿sí? El metrónomo está a la misma velocidad, pero yo toco al doble de rápido, ¿ok? Estoy tocando corcheas ahora. Entonces, no me hace falta seguir subiendo vips, o sea, seguir siguiendo los bpm del metrónomo, ¿sí? Sino que yo empiezo a subdividir. Y en este caso, estoy empezando a practicar velocidad, manteniendo el mismo pulso, el mismo metrónomo. Practico velocidad y además practico subdivisión rítmica, que es tremendamente importante. Estoy haciendo dos cosas a la vez. Entonces, este ejercicio me parece de grandísima ayuda. El tercer paso sería tocar tresillos. Si vamos a llegar a la semicorchea, les voy a mostrar los cuatro pasos, ¿sí? Negra, corchea, tresillos y semicorchea, que sería como ir escalando en velocidades, ¿no? El tresillo lleva un tiempo en encontrarle, si nunca tocaron tresillos, lleva un tiempo en encontrarle la sensación. Son tres notas por bip, ¿ok? Perfectamente divididas, ¿ok? No es como tocar un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, no es que tengo que hacer entrar tres notas por bip, como sea. Tienen que estar perfectamente divididos los golpes en el tiempo, ¿ok? Básicamente, si yo tengo un pulso como este, sería un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Básicamente, si yo no tengo el pulso, yo cuando lo digo, cuando lo toco, tiene que ser constante. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Si me queda un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, eso está mal, porque tengo espacios. Tiene que ser todo un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, todo seguidito, ¿ok? Esa es la forma correcta de tocar tresillos. Escuchen cómo sonaría. Bien, ¿se dan cuenta? Es bastante, es diferente porque nos empezamos a tocar, las notas no nos quedan acentuadas en pares. Nosotros, como en la pentatónica, tenemos pares de notas por cuerda. Un, dos, un, dos, un, dos. Tocar negras o tocar corcheas o semicorcheas, como vamos a ver ahora, es un poco más sencillo porque podemos agrupar mentalmente mucho más fácil, ¿sí? Porque estamos tocando notas pares por cuerda. En la pentatónica eso es más sencillo, ¿sí? Pero cuando tenemos que tocar notas, grupos impares, como el tresillo, se nos va a empezar a mover un poco la sensación. No nos va a quedar como tan obvio. Entonces es muy importante, si no tocaron tresillos nunca, practicar los tresillos solos primero. Y después incorporarlos a la práctica esta de ir ascendiendo por las subdivisiones, digamos, ¿no? Y por último nos queda la semicorchea, que sería el tope donde vamos a llegar ahora, que serían cuatro notas por bip. ¿Sí? Básicamente es ta, 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 un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, ¿sí? Esta va a ser como lo más rápido. ¿Ustedes piensen cuando empiezan a hacer este ejercicio que la velocidad del metrónomo al comienzo, cuando toquen negras, sirve como entrada en calor, ¿sí? Ahí digitando suavecito, despacio, ¿sí? Esto sirve mucho para cuando, antes de arrancar el día de práctica, pueden sentarse a hacer esto diez minutos y van a entrar en calor y está bueno. Piensen que si empiezan con el metrónomo a 70, al comienzo va a ser súper lento cuando toquen negras, ¿ok? Pero piensen que van a llegar a la semicorchea y van a tener que tocar cuatro notas por tiempo. Entonces, fíjense que la semicorchea la puedan tocar, ¿ok? Si no, empiecen tocando más lento, aunque sea un poco, al comienzo un poco ahí medio denso, medio aburrido porque es lento, pero lo que tenemos que hacer es concentrarnos en digitar bien, en fijarnos de no hacer mucha presión, ¿sí? La relajación del cuerpo es muy importante cuando practicamos técnica y queremos evolucionar la velocidad y ese tipo de cosas, ¿sí? Así que cuando, al comienzo del ejercicio, que vamos a estar tocando muy lento, el enfoque tiene que estar pisando con tranquilidad, bien, suavecito, ¿sí? Las notas y tocando contundente la púa alternada, ¿sí? Sin repetir púa, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto desde el comienzo, ahora vamos a tratar de llegar a la semicorchea, que son, como les digo, cuatro notas por bip. Escuchen cómo sonaría. ¿Se dan cuenta? Ese sería como la etapa final. Por supuesto que después podemos tocar quintillos, seisillos, el quintillo es muy difícil, ¿no? Pero podríamos pasar los seisillos, que sería tocar seis notas por tiempos, pero eso sería como el tope, tocar seisillos, digamos. Pero hasta la semicorchea, como un comienzo, está bien. El seisillo serían seis notas por bip. Si quieren, les puedo mostrar cómo sonaría para que lo tengan en mente para futuro, o no. Quizás ustedes sean avanzados y esto ya lo puedan tocar, así que escuchen cómo sonaría. Básicamente, para pensarlo sería un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, básicamente es eso. Bien, me parece tremendo este ejercicio como para entrar en calor y para practicar técnica. Les repito, acá están practicando subdivisión y velocidad. Se los súper recomiendo, si lo que quieren es evolucionar técnicamente este ejercicio, es una maravilla. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por llegar hasta acá. Como siempre les recomiendo, si les gusta este contenido se pueden suscribir, comentar, compartir, darle me gusta y todo lo que ustedes ya saben. Pueden escuchar mi música en Spotify o acá en YouTube, tengo mi disco cargado, se llama Universos. Pueden buscarme en las redes sociales como Matías Lupari y encontrar algunos de mis cursos en Hotmart. Dejo links en la descripción del video. Sin más que decir, les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. A practicar. Adiós. Adiós.